Hola a todos. Estamos aquí, vamos a continuar con este sobrevuelo rápido por las diferentes técnicas que se usan en neurociencia cognitiva y en neuropsicología. Entonces, hasta el momento hemos hecho una reacción por diferentes técnicas conductuales y técnicas de neuroimagen. Hay que tener cuidado con las técnicas de neuroimagen principalmente con un problema que se conoce como el problema de la inferencia inversa. ¿A qué se refiere esto de la inferencia inversa? Es que tú puedes usar una técnica para hacer, para inferir, o sea, de acuerdo a una tarea, tú pones una tarea, por ejemplo, de lenguaje, de decir palabras. Entonces yo te doy las palabras o los objetos en nuestras imágenes y tú debes decir la palabra del objeto. Es una tarea típica de nominación. Y yo veo que durante la tarea de nominación hay una actividad en áreas como la corteza frontal, el giro frontal inferior, el giro temporal superior, el básico arqueado, esas estructuras lóbulo parietal inferior. Esto puedes inferir que esas estructuras, ese circuito, ese circuito está relacionado con la habilidad o con el proceso de decir palabras. ¿Bien? ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? Es ir al contrario. Tú no puedes ver la actividad cerebral y devolverte y decir, ah, entonces esa es la red, si yo veo que se está activando la corteza parietal inferior, el circuito temporal superior y el giro frontal inferior, entonces la persona tiene que estar diciendo palabras. Eso tú no lo puedes hacer. Porque hay muchísimas más razones por las que puede ocurrir esa actividad que puede que no son decir palabras. Es decir, una actividad cerebral puede estar relacionada con diferentes tareas, con diferentes actividades, por lo tanto es un error lógico y metodológico impedir pensamientos, procesos a partir de actividades cerebrales. Los neuropsicólogos y los neurocientíficos cognitivos son los que más caen en ese grave error lógico, epistemológico y metodológico. Y es impedir procesos mentales a partir de estructuras cerebrales. Otra cosa que no puedes hacer. Es decir, ah, ese paciente tuvo un daño prefrontal, entonces va a tener tal comportamiento. Eso no lo puedes hacer. Ah, tuvo un daño en el área broca, entonces va a tener una fase de broca. No. Porque pueden haber pacientes con daño en el área de broca que no tengan la fase de brocas, pueden haber pacientes con daño en la corteza prefrontal que no tengan síndrome de ejecutivo. Tengan cuidado cuando hagan inferencias conductuales mentales a partir de información neuro. ¿Listo? Entonces ese es el problema de la diferencia inversa. Esta fotografía, por ejemplo, la rotan y la rotan por redes, por Instagram, por Facebook, por Twitter y es estúpido lo que dice ahí. Ahí lo que resumen es una cantidad de problemas metodológicos en neurociencias bravos, ¿no? Y es que, es decir, que vemos una madre besando a sus hijos y se están activando las áreas cerebrales del amor. Eso no tiene ningún sentido. En primer lugar, esa imagen no es una resonancia magnética funcional, es una resonancia magnética estructural que no te habla nada de lo que está pasando dentro del cerebro. ¿Sí? Tampoco te está diciendo nada sobre oxitocina, ni siquiera, o sea, no tiene nada que ver con la oxitocina. ¿Sí? Y no puede inferir nada más que son dos personas dentro de un resonador magnético. Y los colorcitos se los pusieron a través de Photoshop. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Sí? O si no vamos a llegar a este caso. Si fuera tan fácil adivinar lo que piensan las personas, lo que quieran hacer las personas, pues instalemos escáneres en los aeropuertos para saber qué intenciones tienes en tu viaje. ¿Les parece? Muy bien. Ese era el problema de la inferencia inversa.